Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason y tenemos además de las cartas de veladas hoy algo, muchachos, interesante para ver, ya salcaron el programa para Hearthstone de la BlizzCon, acá lo tenemos el primer día, fíjense los horarios, claramente son horarios de allá, no? Y segundo día, pero lo que me llamó la atención es demo del juego, muchachos, van a ver el demo de Hearthstone para conocer esta nueva y divertida mecánica del juego, claro, si entendemos como mecánica, bueno, una mecánica no es nada, no es gran qué, no? Aún no podemos decir de qué se trata, pero no querrás perdértelo, a ver, todos estamos debatiendo, no? En los grupos qué puede llegar a ser, porque el héroe nuevo se va a develar justamente, la carta de héroe nuevo que es reno se va a develar justamente ese día que parece que es para druida y no va a ser eso, tenía que poner esto, muchachos, por eso solo no tiene sentido, una nueva mecánica del juego, no sé qué podría llegar a ser, pero yo lo que pienso que puede ser un modo nuevo, un modo nuevo como 2 vs 2 o el modo torneo que tantos piden, no? Estaría interesante, así que muchachos, acá no se lo pierdan porque viernes y sábado van a estar también todos los streamers conocidos, ultra, archi, mega conocidos, que ustedes siguen como yo, algunos de ellos, muchachos, así que ojaldre con esta noticia, tírenme en sus comentarios qué les parece, qué puede llegar a ser esto, muchachos, qué puede y qué esperan también, no? Porque eso es otro tema. Vamos a ver las cartas por lo pronto de este cazador que se develaron ayer, que son poquitas, invoca 2 culebras, 1-1 con sigilo, 1 de maná, 2 culebras con sigilo, está bien, no es gran qué, así que, no sé si se va a usar, un mazo bestia puede ser, miren esta bestia encantadora, 3 de maná, 2-3 bestia cometida, venen eso y desenfundar, obtiene inmune en ese turno, claro desenfundar es eso, no? Acuérdense que si entró en tu mano ese turno, si la topdeckean, si la roban en ese turno, va a tener inmune. Acometida venenosa es muy buena por 3 de maná, muchachos, acometida, o sea, es mejor que un hechizo esto, esto es mejor que un hechizo que destruye, porque 3 de maná es una bestia criatura que se puede buffar también, y elimina hasta un gigante, así que muy buena carta para mi parecer, 3 de maná, la carga, épico hechizo, otorga estertor, invoca una bestia aleatoria que cueste 3 o menos a tus esbirros, esto también es muy bueno para una mecánica de bestias, mecánica de cualquier cosa en general, no? Tener una mesa de 3, 4, 5 esbirros y si no 7, y tirarle esto que nos va a invocar de 3 o menos, no? Pueden ser de 3 o menos, no siempre de 3, así que se ve muy interesante por 3 de maná, varatinga, a la carga misvaliente, así que encantadora. Después tenemos colmillos de espuela, espuela, 5 de maná, 2, 5 estadísticas malardas, pero tiene grito y batalla y estertor, ambas muchachos, invoca una bestia aleatoria de costa equivalente al ataque de este irro, claro, al ataque de estos malardo, no? Pero la idea es buffarlo, la idea porque nos va a dar la posibilidad de buffar esta carta, pero claro, siempre y cuando la buffemos puede ser muy buena, de lo contrario no es tan buena, así que bueno, eso está ahí muchachos por verse, en un bestias me parece que va a poder ser útil, pero lo dudo también que le veamos uso muchachos, ya se los digo, por eso estoy preguntando en el canal de comunidad, voten todas las legendarias porque así hago la tier list, con sus votos muchachos, por primera vez con sus votos voy a hacer la tier list. Y tenemos brujito, brujito, vamos con brujito papá, donde estas brujito? Perfecto, bueno, brujitos se develaron esta mañana, chimenea, uno de mana, hechizo vil, inflige un punto de daño a un esbirro, perfecto, si muere escava un tesoro, o sea, excavar es fundamental, excavar va a estar genial, escanear va a estar divertido, no veo la hora de probar las excavaciones y sobre todo con brujo, porque ahora vamos a ver que hay cuatro clases que tienen por excavar, o sea, la cuarta vez que excavan le va a dar una carta legendaria que está rotísima, ahora la vamos a ver. Bueno, esto como mortal coin, en vez de robar una carta, excava un tesoro, bueno, no es gran que, aunque muchos dicen que está muy buena, porque claro, uno de mana, hacer un punto de daño y siempre queda algún esbirrito ahí con uno de salud, que lo podemos matar y excavamos, recuerden que cuando excavamos nos da, ahí está la cartita, nos da un tesoro, y los tesoros son muy buenos, muchachos, no sé si es mejor que robar cartas. Y acá está la amiguita, muchachos, se le iba a mostrar en otro, pero ahí está, miren lo que es esto, cuatro de mana, cinco, cinco, serpiente de acerita, grito de batalla, tu héroe roba diez de salud del héroe enemigo, muchachos, no es que hace diez de daño, roba diez de salud, aún teniendo armaduras, esto es una buena pregunta, ¿no? Porque si tiene diez de vida y diez de armadura, le sacás diez de vida, se queda en cero, pero con diez de chapa, ¿se muere o no se muere, muchachos? Va a ser una interacción rarísima esa, ¿no? Esto es como una piro explosión, leí por ahí con lifesteal, muchachos, una piro con lifesteal por cuatro de mana, diez, es tremenda, esto lo van a tener que nerfear, y si brujo llega a excavar rápidamente, esto es bestial. Imagínense esto con sola o con el cervecero, o sea, volverla a ejecutar, muchachos, copiarla para volverla a ejecutar, no, vuelvo loco, ¿no? No, una cosa de loco, miren lo que es esa serpiente tremenda, muchachos, esa carta de brujete, esto ya lo habíamos visto, después tenemos a Moar, fíjense, Moar, ahí, puño, taladro, cuatro de mana, cuatro, cinco, es una meca y demonio, miren meca también, además de, ahora se convirtió en una meca, además de ser un demonio. Provocación, muy buena, estadísticas también, este actor escava un tesoro, ahí está, muchachos, esto va frita, la de uno que vimos recién, y esto va fija en el mazo de excavación de brujo, aguante los pibes, y van a ver también esto, muchachos, guapo, me encanta, Gary, conductor de tranvía, acelera el chofer, aceril de chofer, siete de mana, cuatro, cuatro, claramente las estadísticas son malardas, pero invoca seis carros de tranvía, tres, tres con acometida, papá, sí, si excavaste dos veces, muchachos, si excavaste dos veces, a ver los carros de tranvía, miren los carros de tranvía, qué lindo que están, tres de mana, tres, tres, acometida, esta es como si, como la que pone amalgamas, muchachos, me encantaba esa mecánica de amalgamas, me encantaba, así que ahora creo que el primer mazo que voy a jugar va a ser brujo este, muchachos, o sea, todos los mazos que excaven, lo primero que voy a jugar, muchachos, y este mazo se va a ver encantador, muchachos, muy buena, legendaria. Bueno, seguimos con las cartas de veladas, muchachos, por sed y recientemente fracturado uno de mana, mira las tres últimas cartas de tu mazo, las tres últimas, roba una y destruye las otras, bueno, si las tengo en la final y no uso Finly, no está mal destruirla, ¿no? ¿Por qué no? Puede ser interesante esa carta, ¿qué dicen ustedes? Dos de mana, tres, dos, grito de batalla, y Esther Thor, ayudante de desecho, muy buena, coloca un barril de residuos en el fondo de tu... Ah, en el fondo, mirá vos, el barril de residuos queda, se inflige tres de daño al enemigo con menos salud, o sea que si tenemos menos salud, como siendo brujos, solemos tener menos salud, cuidado con esto, cuando este hechizo se juegue, descarte o destruya, o que... Ah... O sea que esto va al fondo, y yo con esta, miro las tres últimas, va a estar en el fondo, una me la robo, la otra la destruye, destruyéndola también hace tres daños, ojaldre, siempre nos tenemos que asegurar que el rival tenga menos salud que nosotros, tres daños al enemigo con menos... Ah, no, 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 está bien, al enemigo con menos salud, no al personaje, claro, yo estaba haciéndome la idea del personaje, no, 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 esto siempre va... al enemigo con menos salud, claro, si tiene un esbirro, pum, al esbirro, y si no tiene esbirro, pum, a la cara, nada, buenísima, me encantó, me encantó la mecánica, muchacho, aguante los pide, sí, 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 vamos por más, tres de mana, uno, cinco, residuos sobre rueda, acometida, malarda, las estadísticas, bueno, debería ser, claro, un 3-4, le falta, sí, un puntito ahí de ataque, le faltaría, cada vez que recibe daño, obtienes un barril de residuos, y agrega otro en el fondo, muy bueno, aguante los barriles, no, se viene el brujo barriles, papá, brujo barril encantador, cada vez que recibes daño, obtienes un barril, y agrega otro en el fondo, o sea, dos cada vez que recibe daño, bueno, lo más probable es que reciba dos veces daño, porque 5, con 5 es muy difícil matarla, así que la van a tener que pegar dos veces a esto, así que interesa, me encantaron los barriles, papá, me encantaron, combustible de caldera, este es un hechizo de fuego, 4 de mana, roba dos cartas, cuando este hechizo se juega, descarta o destruye, lo mismo, lo mismo muchacho, lo mismo, con las anteriores, destruimos esta carta, si está en el fondo, destruimos, y hacemos que se ejecute, sin pagar su costo, ojaldre, roba dos cartas, ojaldre, me encantó esta mecánica, buenísima, eliminar residuos, 4 de mana, 7, 7 demonio, al final de tu turno, destruye las 3 últimas cartas de tu mano, claro, esto también papá, tratan todos los barriles, esos pedorro en el fondo, los destruimos, 3 de daño, 3 de daño, uuuu, va a ser divertido esto, moar puño taladro, esto ya lo vimos antes, muchachos, que estamos haciendo, la nueva legendaria, el podrido, popgar el podrido, 4 de mana, 2, 6, tus hechizos vilas, cuestan uno menos, y tienen roba vida, atención, uno, no, fuertísima, grito de batalla, obtienes 2 barriles de residuo, no, 2 barriles, barriles, y encima los hechizos vil, que los hechizos vil, o sea, los barriles son hechizos vil, van a costar uno de mana, y van a tener roba, no, el brujo es lo mejor, esta expansión, el brujo va a ser divertidice, mira, justo está el mecánico de tranvía, y el amiguito legendario, que ya lo vimos antes, así que bueno, tabernero, no sé, yo juego todas las clases, pero aquellos que juegan brujo, esto va a estar encantador, muchachos, esta es la mejor, creo que es la mejor, las mejores cartas que vimos hasta ahora, es la de brujo, si me equivoco, avísenme, muchachos, y bueno, déjenme sus comentarios, su like, y nos vemos mañana con más carticas.